Hola a todos, bienvenidos a Café Light. Hoy les tengo una sorpresa, porque tengo un invitado de nuestra región. Es el vocalista de un grupo que sé que todos ustedes conocen. Han bailado, han escuchado, han cantado, han dedicado. Juan David Galvez, vocalista de Alquilados. Bienvenido a Telecafé. ¿Cómo estás? Saluda a toda la gente del Eje, que nos hace mucha falta. Esperamos estar por allá pronto tocando de nuevo. Eres de Manizales, ¿cierto? Yo soy nacido en Manizales, he vivido en Manizales hasta los 13 años. Y ahí me fui para Venezuela un rato y regresé a como a los 16. Y a los 16 regresé a Pereira. Y ahí conocí a los muchachos y formamos la ONU. Bueno, cuéntanos un poquito de ese proceso de formación, porque sé que además comenzó de recocha, pero se volvió en algo que... Y ahí va la recochita un poquito avanzada ya. Sí, prospero. No, todo empieza en la universidad. En la universidad yo entré a estudiar Comunicación. Javi, he estudiado Psicología. En Pereira. En Pereira. Y en el primer semestre tú tenías que hacer una lectiva. Esa lectiva era una actividad cultural o una actividad deportiva, como somos unos fracasados para los deportes. Y habíamos hecho música toda la vida, cada tiempo es un lado, entonces nos metimos en música y conocimos a Lucho, que era el profesor de esa lectiva. Esa costura pues que nos llaman. Y a ver a dónde va la costura ya. Bueno, pero entonces cuéntame, ¿Lucho? Lucho es el teclista de Alquilados y era el profesor de nosotros en la universidad. Ok, ¿es el papá del grupo? Sí, claro. Es el que regaña. Ok, ¿quién sigue? El otro que mencioné era Javi. Javi. Y es psicólogo y es el guitarrista del grupo, nacido en Guayaquil, Ecuador. Ok. Está también Eche, que Eche, pues ya lo conocía a Lucho, entonces cuando formó el grupo dijo, ay, yo tengo el bajista y se lo trajo. Bajista. Que Eche, médico. Médico, psicólogo, o sea, ustedes salen a cantar y si algo pasa todos lo tienen. O sea, tenemos un colectivo de multidisciplina. Muy bien. Y nuestra más reciente adquisición es Juan Manuel González, nuestro baterista. Juan Manuel viene de una escuela de reggae muy importante, muchas veces se conocen con una banda de reggae conocida en el escampetero que se llamaba Sartiva. Entonces digamos que le aportó mucho en términos del sabor del reggae a la música de Alquilados y pues por último estoy yo, Juan Galvez, vocalista, ukulelista. Hablemos de esa combinación que tú me dices de géneros, porque es algo muy versátil. Ustedes hacen pop, un poco de reggaetón, reggae, es una mezcla de géneros ahí interesante. Es un sancochito. Es un sancochito. Una bandejita para estar tan bien. Sí, eso sí. Los frijolitos, el arroz, el chorizo, el aguacate, nosotros como que somos una cosa así. O sea, nuestra base es la música del caribe. Nuestra base es el reggae, primordialmente, y a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas. El reggae es mucho más que el reggae roots. O sea, el reggae tiene muchas variaciones, muchos subgéneros. De varios de ellos nace el reggaetón, que es parte también de los géneros que nosotros combinamos. Muy urbano. Exacto. Juan David, ¿soñaban con pararse en un escenario y llenar un estadio, llenar una tarima, un teatro? Yo creo que sí, desde chiquitos. Desde la primera vez que nos paramos en una tarima pequeña o grande, siempre quisimos esto que nos está pasando y siempre soñamos esto. Hay algo muy especial que pasó con Alquilados y es que ustedes realmente tuvieron un boom en poco tiempo. Antes de lanzar Alquilados como Alquilados, digamos, como se arrienda, que era el otro proyecto, llevaba siete años. Entonces son siete años que te preparan para estos tres de Alquilados. O sea, Alquilados como Alquilados es un proyecto muy joven. Eso, eso me ha gustado. Y ha sido un proyecto muy bendecido. Yo creo que también viene de la mano con un muy buen equipo de trabajo, con una labor muy responsable en el momento de hacer música, metiéndonos en un mercado que estaba en ese momento dominado por un reggaetón muy perreo, muy brusco líricamente. Y nosotros, bueno, ¿qué vamos a proponer, con qué vamos a salir? Una cosa muy máquina y entonces, digamos, que sale todo el concepto de lo que es Alquilados, entre los musicales y líricos. Bueno, me imagino que ustedes pasan mucho tiempo juntos, pero no viven juntos. No, no, no. Pues casi, casi porque andamos más de gira que en las casas. Entonces, y muchas veces los hoteles no tienen acomodación sencilla, o no hay tiempo, o el presupuesto. Entonces. ¿Otro sancocho? Entonces, es otro sancocho. Y ahí nos acomodamos. Pero sí, o sea, no vivimos juntos técnicamente hablando, pero sí. ¿Y cuando están separados, cuando se dan sus vacaciones de cinco, cuatro días, se extrañan, se llaman o es un... Ah, ¿no sabes qué son vacaciones? Vacaciones, no. ¿Un puente tampoco lo conoces? Menos. No, 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 ni idea. Yo puente sé que trabajo, que trabajo hasta el domingo. Ah, muy bien, eso está muy bien. No, no, de verdad que nosotros llevamos tres años y en esos tres años nos hemos tomado solo cinco días. ¿Tú eres el regañone, el querido, el chistoso, el bromista o el qué del grupo? Yo soy...